Graves noticias para la OTAN y para su líder de los Estados Unidos, Rusia está poniendo a disposición de China toda la experiencia adquirida en la guerra ucraniana. La parte logística, todo lo que se ha aprendido, está siendo expuesto a los chinos en una reunión que se celebra en Moscú entre los máximos generales. Por cierto que ya le han pedido a la Casa Blanca en el mismo Estados Unidos que averigüe qué es lo que le está entregando Rusia a los chinos. Recordemos que el tema de la futura y posible probable guerra taiwanesa, la información va a ser vital de lo que se ha aprendido en el campo de batalla. Por cierto que han anunciado ya cuánto va a ser el premio por derribar el primer F-16 que tenga Ucrania. Vamos a ver. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en este canal, gracias que están viendo los videos. Ayer comentábamos, fíjense que una diputada reveló que Alexander Silsky, el jefe del ejército, quiere firmar la paz. Ya la incluyeron en una lista negra, así que que tenga cuidado. También les comentaré todo esto. Bueno, sabemos que las armadas de Rusia y de China están haciendo ejercicios en el mar de China meridional. Aquí hay unas imágenes de los ejercicios que se llevan a cabo. China comentaba lo siguiente, que el destructor chino de misiles guiados Nanín en el puerto naval en Shanghian estaba acompañando los ejercicios que zarparon el lunes del puerto ahí en Shanghian, en la provincia de Guangdong, simulacros de tres días que incluirá defensa de anclaje, reconocimiento conjunto y alerta temprana, búsqueda y rescate conjuntos, así como defensa aérea y antimisiles conjuntas, de acuerdo con una fuente militar. Se realizarán lanzamientos con Arsenal Real para comprobar los resultados, de acuerdo a lo que estaba publicando la agencia china, Xinhua, en su versión en español. Aquí está. Dizo que Shang Yu Shan, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, anunció que comenzaron los ejercicios marítimos conjuntos 2024, ahí en estas partes, y bueno, ahí están los chinos en estos ejercicios importantes. Sin embargo, lo que llama la atención es algo que el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer. Los medios no lo retomaron, pero sí salió en su comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia, en el que difundían precisamente las imágenes de este encuentro. Aquí se ve a altos oficiales chinos con el viceministro de la Defensa de Rusia, que es un militar. Recordemos que el ministro de Defensa ruso actual, Andrei Belousov, es un civil. Aquí están en el marco de una exposición. El asunto es que informa el Ministerio de Defensa de Rusia en este comunicado que el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, el Teniente General Andrei Vliga, se entrevistó con su homólogo chino, el general de división, Shan Fang. Aquí le están mostrando, todos en el Centro de Convenciones y Exposiciones Patriot en la región de Moscú, ahí le estaban mostrando algunas cosas. Ahí se están llevando a cabo las consultas ruso-china sobre cuestiones de cooperación e intercambio de experiencias en el marco de la estructura establecida de las fuerzas logísticas conjuntas del Ejército Popular de Liberación de China con el Ejército de Rusia, entre otras partes. Ahí hubo una declaración. El asunto es que durante las negociaciones entre el viceministro de Defensa de la Federación Rusa, el Teniente Vliga, y el subcomandante de las tropas de apoyo logístico, el mayor general Shan Fang, tuvo lugar, dice el Ministerio de Defensa, un detallado intercambio de opiniones sobre organización del apoyo logístico a las Fuerzas Armadas de ambos países, basados en la experiencia de lo que llama Rusia, así lo dice en la Operación Militar Especial, que no es más que la guerra ucraniana. Estas son algunas de las declaraciones que daba precisamente el viceministro de la Defensa de Rusia. Ustedes, queridos compañeros, agradezco a la nuestra. El operación de la operación de la operación de la operación ha demostrado el направление para совершenciar la sistema material de abastecimiento de la fuerza. Estas evidencias nos comunes y introducen en práctica. Cada nuevo día, las nuevas tecnologías de la guerra y la materia de la guerra y la materia de la protección de la guerra encuentran su uso en la frontera. Estados Unidos va a intentar una guerra contra China por el tema Taiwán. Subieron más fotos, pero bueno, ya con el video es suficiente. Les voy a poner nada más esta foto. Ahí está, ahí pueden ustedes ver la mesa de trabajo. China y Rusia intercambiando datos, experiencias puras, oficiales. El sitio está vacío. Son datos sensibles, claro que sí. Y bueno, independientemente, digo, esa es la conversación que se da. El South China Money Post dice que la Casa Blanca debería decir si Rusia comparte información sobre el arsenal estadounidense con China. Según el Congreso, los líderes de un comité del Congreso estadounidense sobre China están pidiendo esto a la Casa Blanca. Que en una carta al asesor de seguridad nacional, Jay Sullivan, los representantes de un mulinar, el republicano de Michigan, que preside el comité selecto de la Cámara de Representantes sobre China y Raja Krishnamorny de Illinois, el demócrata de mayor rango del panel, sostienen que el ejército ruso ha demostrado una eficacia significativa para sofracabar varios sistemas de arsenal estadounidense. Los legisladores sostuvieron que incluso el arsenal enviado para ayudar a Krania ha fallado en el campo. Ahora buscan saber si ese éxito podría deberse la información y tecnología compartida por China como parte de su asociación sin límites con Moscú. Ya están poniéndole ojo a este tema. Ya le están poniendo ojo a este tema. Y bueno, pues sí deben preocuparse porque, dado lo que comunica el Ministerio de Defensa, ya están en el intercambio de datos y todo y de experiencias. Por cierto, el F-16, ¿cuánto va a salir derribarlo? Ya dieron el monto de las recompensas. El militar ruso que derribe el primer caza F-16 ucraniano será premiado con 15 millones de rublos, algo así como 170 mil dólares. Según la información divulgada por el Ministerio de Defensa de Rusia, haga sus cálculos usted en su país, ¿cuántos son 170 mil dólares? Es una cifra nada despreciable. El organismo militar difundió este martes las declaraciones del subdirector ejecutivo de la compañía Forex, fabricante ruso de agentes para la fracturación hidráulica, quien anunció la recompensa durante la ceremonia de entrega de premios a militares rusos que destruyeron tanques sotanistas en la ciudad de Avdivka, en el Donbass. Así es que, pues ya saben, los rusos, 170 mil dólares al que ponga en el suelo al primer F-16, en cuanto aparezca, no han aparecido todavía. Y comentar eso de la diputada que habló de Alexander Siesky, híjole, ya la pusieron ahí en el objetivo, María Vesuglaya, que es ella, diputada de la rama Rada Suprema, el Parlamento Ucraniano, ha sido incluida en el polémico portal radical ucraniano Mirodvorev, donde se publican datos personales de aquellos que son considerados enemigos del país. La acusan de desacreditar a las autoridades y el ejército ucraniano entre 2022 y 2024 dicen que ella ha engañado deliberadamente a los ucranianos y a la comunidad internacional, hablando sobre las fuerzas ucranianas de forma distorsionada y con evidente carácter manipulador. Ella fue la que dio las declaraciones el lunes de que Alexander Siesky se alista a firmar la rendición ante Rusia y a poner a la fin a esta guerra ucraniana. Ya la pusieron ahí en el objetivo. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.